Queridos y queridas fieles de San Esteban, hoy es la fecha de nuestra cita de cada mes. Bienvenidos, bienvenidas en Francia para compartir con mucho placer un tiempo de videoreflexión. Tercera semana de meditación sobre el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, es decir, su importancia. Este es el capítulo del envío en misión, con consejos y recomendaciones. Jesús debe ser insistente, porque su ministerio terrenal solo durará tres años. Ciertas de esas recomendaciones son difíciles de escuchar. Mientras Jesús existe en la tierra, los discípulos escapan de las tribulaciones, pero después de la cruz. Leemos en el libro de los hechos que serán arrastrados antes del Sanedrín o de los reyes y gobernadores, azotados, apedreados, asesinados. A pesar de todo eso, más de veinticinco siglos después, la palabra de Cristo sigue siendo anunciada. En los versos de hoy, las palabras profeta y justo pertenecen al vocabulario del Antiguo Testamento y del judaísmo. Se pueden entender de dos maneras profetas y justos en las comunidades cristianas del primer siglo, o sean los discípulos iguales de los profetas y justos del Antiguo Testamento. En los tiempos bíblicos, tanto los profetas como los discípulos de Cristo sufrieron persecuciones. Por ejemplo, Elias, huyendo la reina Jezabel, se escondió en un desierto alimentado por un cuervo. Jeremias, llevado al exilio por fuerzas. ¿Quiénes son los dichos pequeños del verso 42? Al menos dos posibilidades. De primero, todos los discípulos testigos del reino de Dios. Después, dentro de la comunidad, los más humildes, desposeídos, y quizás los más desfavorecidos a causa de la persecución. ¿Cuál es la recompensa prometida? Leer de nuevo el verso 8 del mismo capítulo. Curación de los enfermos, purificación de los leprosos, fin del sufrimiento y del dolor, y sobre todo, la corona suprema de la vida eterna. Me interesa hoy una pequeña cosa, el vaso de agua fría. Verso 42. Empezó muy temprano en Europa el verano ese año, y sequía, falta de agua, son ahora realidades cotidianas. Eso me da de pensar al episodio del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Evangelio según San Juan, capítulo 4. A las fronteras de nuestros países desarrollados y egoístas, mucha gente pide un vaso de agua fresca. La respuesta, construir paredes, desarrollar alambre de poas. Aquí, en Europa, existe una organización multigubernamental contra los inmigrantes, llamada Frontex, que encierra esos ilegales en campos de concentración, también los niños y niñas. Se han gastado recursos considerables y mucho dinero para tratar de salvar a cinco milionarios en un submarino que querían visitar al Titanic. ¡Qué turismo de lujo! Pocos días antes, cientos de personas murieron en un naufragio frente a las costas de Grecia. Al peligro del mar, mejor estar blanco y rico para recibir ayuda, en vez de africano y pobre. Al día del juicio, Dios exigirá responsabilidad. Todos y todas, tenemos que ofrecer un vaso de agua fresca y un poco más para responder al amor gratuito de Dios. Amén. Reciben mi bendición y todas las sonrisas de la pequeña comunidad. Gracias a Amandine por la video de hoy, como siempre.